Un día te despiertas, las cosas no van bien Una carta del juzgado, eres el próximo desahuciado Sufrimiento, dolor, te causa frustración La función no ha comenzado, tu vida ha acabado Cuando estés mal, mira delante y no atrás Si quieres llorar, a los tuyos a volar Cuando estés mal, mira delante y no atrás Si quieres llorar, a los tuyos a volar Estoy aquí sentado, todo pasa muy rápido Mi vida va cambiando, yo sigo aquí flipando Por las noches me desvelo, me siento en el sillón Todo lo veo negro, me lleno de emoción Cuando estés mal, mira delante y no atrás Si quieres llorar, a los tuyos a volar Cuando estés mal, mira delante y no atrás Si quieres llorar, a los tuyos A los metros de tu cara Tu vida se te pasa A los metros de tu cara ¡Coño!